Momento de platicar de la Champions League W, la Champions League femenina en el fútbol europeo. Aldo porque se jugó la primera jornada hace unos días y este miércoles y jueves, esta semana no jugaron en martes y miércoles como suele ser habitual, no sabemos cosas de la UEFA, se juega la segunda ronda ya con algunos equipos que sumaron de a tres, otros que fueron sorprendidos como el Wolfsburg o el propio Arsenal y también esos equipos que aspiran a marcar diferencias en el torneo y que ya empiezan a carburar como el Bayern, que justamente goleó a los Gunners y también el City que venció sorpresivamente al Barcelona. ¿Qué te gustó o qué no te gustó de la primera ronda? ¿Y cómo ves algunos partidos de esta segunda jornada que tiene ya algunos encuentros que pueden definir el futuro realmente de los clubes? Sí, de acuerdo. Bueno, sorpresivamente me gustaron mucho los dos equipos de la Serie A, la Juve y la Roma, que viven actualidades distintas en la temporada, en la Serie A, o sea, la Juve es el primer lugar de la tabla, invictas con seis partidos, y no así la Roma, ¿no? La Roma me parece que ve en cuarto o quinto lugar de la Serie A, o sexto incluso, no me acuerdo, no la está pasando muy bien, tiene por ahí más o menos la mitad de puntos producidos de todos los que han sido posibles, pero bueno, a ver, o sea, la Roma no es poca cosa que le haya ganado al Wolfsburg, que el Wolfsburg siempre es protagonista en estas instancias de la competición, además con un gol de, digo, fue de penal, pero de Giulia Dragoni, también proveniente de la masía, ¿no?, de Barcelona. Y lo de la Juve, que pues ahí bajita la mano lo está haciendo muy bien, Cristiana Giurelli como la goleadora del equipo, y está el Cascarino como una de las mejores asistidoras también en la Serie A, entonces eso me gustó muchísimo, sobresaliente. Y luego, por otro lado, bueno, lo de, ya lo decías, la sorpresiva derrota, sorpresiva derrota porque, no porque el Manchester City no fuera capaz de ganarle al Barcelona, sino porque pues todos estamos acostumbrados, o ya nos acostumbró el Barcelona, a siempre ganar. No, bueno, total, sorpresiva porque llevaban sin perder desde abril, y porque la temporada anterior se lo perdieron una vez, ¿no? O sea, creo que ni el propio Manchester City esperaría tener un partido tan cómodo contra el Barcelona, porque no solamente es ganarle, sino como la sometió, sobre todo en el primer tiempo, con esa presión tan agresiva, ¿no?, y mano a mano. La verdad, me sorprendió gratamente el Manchester City, y no quiero dejar de mencionar a Bonnie Shaw, ¿no?, a Cadilla Shaw, la delantera jamaiquina, que firmó un partido increíble. O sea, yo pocas veces he visto delanteras así de dominantes en todos los registros, ¿no?, porque sí hay algunas delanteras que son altas y dominan por su físico, pero Cadilla Shaw también tiene una técnica muy buena, tiene una idea de juego muy buena para desmarcarse, para la movilidad, es súper solidaria a la hora de presionar, de regresar, o sea, una crack total, y no me sorprende que sea titular en todo un Manchester City, y que haga los goles que está haciendo en la WSL. Y está aprovechando la baja de Vivian Midema, ¿no?, que ha tenido algunas, se ha lesionado, no de gravedad, pero bueno, por eso no ha estado participando. Y Bonnie Shaw, que ha sido la jugadora del partido, en el partido contra Liverpool del fin de semana, ella fue elegida como la jugadora del partido, en la goladora de la Citizens con tres goles, y de la Women's Super League con tres goles, empatada con la japonesa, aquí lo tengo, con Kiko Seike, y con Rachel Daly del Aston Villa. Entonces, lo de Bonnie Shaw, digo nuestra representante, porque bueno, sabemos que es de Jamaica, y pues de CONCACAF, lo está haciendo increíble, yo creo que, bueno, lo habíamos dicho y lo habíamos pronosticado antes, en ese grupo, eventualmente tendrían que pasar el Manchester City y el Barcelona, aquí lo sorpresivo es cómo y en qué posición cualquiera de las dos. Ahora, lo del Hammarby, ya lo decías, también una posible sorpresa por cómo se ha dejado ir la G, en la afición y como que tiene un empuje ahí, además de que no tiene nada que perder, pero también se antoja dificilísimo que un equipo como el Hammarby actualmente le pueda ganar al Barcelona, que además la Liga F ya la está rompiendo y que ya va como única líder después del empate en el derbi del Real Madrid con el Atlético, y con una Eva Payor y con una Alexia Putellas que lideran la tabla de goleo. De hecho, fíjate, ahorita que te estoy diciendo lo de Eva Payor, yo no sé qué hubiera sido del partido, estoy de acuerdo contigo en que el Manchester City dominó a Barcelona, pero si ese gol que le sacan prácticamente en la línea a Eva Payor, si ese gol hubiera entrado, yo no sé si el trámite hubiera sido el mismo. Creo que se le hubiera dificultado mucho más al Manchester City. Total, porque ese gol trastocaba los planes y ya no tenía tanto sentido presionar a Sir. Lo de Eva Payor que decimos se va encontrando de a poco, es una jugadora muy diferente a Mariona, te ofrece cosas totalmente opuestas a lo que hacía la exjugadora del Barça, y ahora se está adaptando a esto nuevo, ¿no? A mí me gusta de Eva Payor que, aparte que es rápida y tiene buen manejo de balón, o sea, tiene mucho gol, mucho, mucho gol, y hay partidos donde el Barça no mejor no está tan bien, y jugadoras de este corte, que no han tenido tampoco tantas a lo largo de los últimos años, o sea, este tipo de atacantes en banda y demás, creo que le puede ganar muchos partidos, pero, pues sí, lo del Hammerby, más allá de que el ambiente va a estar muy bueno, no creo que puedan sacar algo positivo contra el Barça ni contra el City en el grupo. Eso sí, otro partido interesante es el Madrid contra el Celtic, que se juega el jueves. El Celtic, que también en su debut en Champions, metió una muy buena entrada en su estadio y con un gran ambiente, así que también a destacar ese sentido. Y el Madrid, que viene de perder ante un Chelsea, que ha arrancado bien con Sonia Bonpastor, es la realidad, este fin de semana viene de ganarle a todo un Arsenal, que ha sido una semana tétrica para Jonas Eideval, ya lo quieren fuera, no hay memoria tampoco en el fútbol femenil, en cuanto a aficionados. Y también ese día se juega el Wolfsburg contra Lyon, que yo creo que es el partido de la semana junto al Juve Bayern, que ya mencionabas, así que cosas interesantes en la jornada. Y ese partido en concreto de Wolfsburg-Lyon, yo le traigo muchas ganas, porque son dos equipos históricos que no se suelen medir tanto en fase de grupos y esta vez les tocó enfrentarse. Sí, a ver, de los tres encuentros que dijiste, yo creo que los dos que ya pueden empezar a delimitar qué es lo que sucede o quiénes se pueden quedar fuera, precisamente son el de la Juve contra... perdón, el del Wolfsburg contra... Lyon. Contra Lyon, y el del Real Madrid contra el Celtic. Porque me parece que ahí, de verdad, se juegan el todo por el todo. De perder el Wolfsburg una vez más contra Lyon, se ve muy complicado que puedan remontar un grupo que si bien en la jornada dos ya estás dejando ir seis puntos, es muy relevante. Y después, bueno, te toca enfrentarte otra vez contra un equipo que ya te ganó, que es la Roma, ¿no? Y lo del Real Madrid, bueno, ok, se podía más o menos pronosticar que sufrían contra el Chelsea. Lo hicieron bien. Me parece que lo mejor que le puede pasar al Real Madrid es tener a Carolyn Beer de esta manera, sana. Sigue siendo la jugadora más productiva del cuadro merengue. Y es curioso porque además pasan jugadoras, se van unas, regresan otras, pero ella sigue ahí siendo parte fundamental del Real Madrid. Y yo creo que ahí también, o sea, si el Real Madrid o el Celtic dejan ir puntos, híjole, va a estar muy complicado para cualquiera de ambas escuadras en sus aspiraciones para pasar de la fase de grupos. El Bayern, pues bueno, sabemos el poderío que tiene, actual líder de la Fraga en Bundesliga y bueno, una pernil harder que está supliendo perfectamente. Bueno, no supliendo, pero está ayudando a que no se sienta tanto la baja de Elena Overdorf, pero con una Juve que me parece que ha apostado últimamente en la rama femenina y que está haciendo muy bien las cosas. Yo creo que la Juve puede darle pelea a Bayern. Puede ser. Yo también creo que la Juve viene haciendo bien las cosas. Me parece que sí está un par de escalones por abajo, pero seguramente en casa le va a complicar las cosas al Bayern en una jornada muy interesante y en la que Catagus me va a tener oportunidad de volver a hacerse presente en la Champions, en este caso contra la Roma en casa con el Galatasaray. Y hablando de colombianas, vamos a cerrar con el tercer segmento de hoy platicando de Mayra Ramírez y su gran nivel en el Chelsea.